Buenos días, excelentísimo pueblo salvadoreño y señores diputados. Durante este primer año de gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte ha atravesado un profundo y necesario proceso de transformación. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, hemos trabajado directrices claras. Además, toda la inversión pública se formula y ejecuta de manera articulada, con una visión estratégica. Este ministerio se ha convertido en el gran constructor de nuestro gobierno. Por supuesto, trabajando en equipo como es característico de este gabinete. Por eso, a diferencia del pasado, las obras ya no responden al antojo de un titular, sino a las verdaderas necesidades del pueblo. Con ese compromiso, iniciamos la construcción de diferentes vías que dinamizarán la economía, y con ello las oportunidades de empleo y desarrollo para nuestra gente. Uno de los más grandes de estos proyectos es el periférico Gerardo Barrios, el cual se está construyendo en la ciudad más importante del oriente del país, San Miguel. Esta obra es la mayor inversión en infraestructura vial hecha para el oriente del país en los últimos 50 años. Su ejecución se divide en cuatro paquetes, con una inversión de 160 millones de dólares. La obra responde a una deuda histórica con los migueleños. Solo de forma directa beneficiaremos a más de 248 mil personas. Como todos sabemos, las administraciones anteriores dejaron en el olvido al oriente de nuestro país. El bypass fue prometido por cualquier cantidad de presidentes y vicepresidentes y ministros. Los más sinvergüenzas hasta hicieron actos y pusieron primeras piedras de este proyecto que ni tan siquiera se tenía un diseño. A diferencia de ese vergonzoso pasado, en este gobierno nos pusimos a trabajar y a trabajar bien. En menos de 100 días licitamos y adjudicamos esta obra. El bypass ahora sí se está convirtiendo en una realidad. Como dije ya, este gobierno trabaja con una visión estratégica. Por eso, con el valioso apoyo de Fomilenio de Oz, estamos construyendo el periférico Claudia Lars en el occidente de nuestro país. Esta inversión de 30 millones de dólares va a beneficiar a todo el occidente. La obra creará una nueva ruta de conexión entre las carreteras a Santa Ana y Sonsonato. Con esta infraestructura, los conductores ahorrarán tiempo y combustible al evitar la zona central de los Urdes. Esto será un gran estímulo para los sectores industriales y agricultores que generan más empleos. Pero esta gran obra es solo una parte de una visión más amplia. El plan maestro del corredor de Occidente. En este moderno proyecto, adicional al periférico Claudia Lars, ampliaremos la carretera panamericana a ocho carriles. Desde Las Delicias hasta el de Vío de Opico. El diseño de este proyecto ya fue licitado y adjudicado. Además, como parte del fortalecimiento a las capacidades logísticas, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte de El Salvador coordina un plan maestro de movilidad y logística a nivel regional con el apoyo de la cooperación internacional. Con esa visión de integración vial regional, hemos revitalizado 5.6 kilómetros desde Vío de San Jorge hasta La Matío. Además, estamos construyendo un nuevo punto fronterizo en la zona. También rehabilitamos 6.7 kilómetros desde el puerto Corsain hasta Plaitas. Una inversión que dinamizará el turismo y el comercio de la zona. Otro importante impacto en las economías locales es la pavimentación de 10 kilómetros de carretera en el Zamorán, Jiquilisco, Usulután. Con esta obra, la vida de los agricultores y acuicultores cambiará para siempre. También construimos una obra de gran impacto para el desarrollo del sistema de sonido, equipo técnico. Tiene el uso de la palabra, señor. Ya me robaron el audio. También construimos una gran obra de impacto como es el Puente María Chichilco entre los municipios de San Isidro y Torol. Durante décadas, realizar las acciones más básicas como ir a comprar o vender o ir a estudiar significaba arriesgar la vida para los salvadoreños. Hombres, mujeres, niños atravesaban un caudal de 100 metros solo con un lazo y una polea. Así pasaron años de gobierno de los partidos aquí representados. Pero la visión del presidente Nayib Bukele cambió la vulnerabilidad por oportunidad. Con una inversión total de 700 mil dólares, cambiamos la historia de la zona norte de Morazán. Como toda obra que beneficia a la gente, este proyecto ha sido atacado de manera articulada por los enemigos del pueblo. Yo invito a los detractores a que hagan una comparación. El gobierno anterior prometió el Puente en Agua Caliente en el año 2014. Gastó 650 mil dólares en construir dos estribos para un puente de 45 metros. Menos de la mitad del Puente María Chichilco. Cuando llegamos al gobierno, después de cuatro años de promesas falsas, solo le dejaron al pueblo dos estribos y sin puente. Precisamente por este tipo de falta de respeto al pueblo, nos planteamos corregir el rumbo del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. Uno de los principales objetivos es transformar la manera oscura de cómo se manejaban los contratos en el pasado. Un ejemplo emblemático de ese pasado de sombras es el bypass de la libertad. Cuando llegamos al gobierno, la obra tenía más del 70% de retraso, el punto más dramático se encontraba en el segmento 3. Nosotros actuamos con responsabilidad. Por eso, iniciamos un proceso de auditoría interna para conocer a detalle lo que había sucedido. El proceso arrojó como resultado que el ex ministro avaló en darle un contrato a una empresa con señalamientos para ofrecer personal sin las capacidades necesarias, entre ellas ingenieros con títulos falsos. Además de este hecho, que ya es bastante grave, el ministro anterior, usando su cargo, presionó a que se le entregara el anticipo para la construcción a esta misma empresa, que además ya llevaba seis meses de retraso en el diseño. Es decir, estaban pidiendo dinero para construir una obra que ni tan siquiera tenían el diseño. Y se les entregó, le dieron cinco millones de dólares. Tenemos documentos en los que los mismos técnicos del Ministerio de Obras Públicas le pedían que caducara el contrato. Le decían, ministro, caduque el contrato. Ministro, la empresa no está trabajando ni tan siquiera tiene máquinas en el proyecto. No vas a cumplir, cadúqueles. No pasaba nada. Porque la intención del gobierno anterior no era cumplirle a los salvadoreños. Su intención era favorecer los intereses particulares. Toda esta información, como ya saben, está en la Fiscalía General de la República. De hecho, ya se iniciaron las primeras capturas. Por nuestra parte, esperamos que se le haga justicia al pueblo. Que no solo se persigan los eslabones más bajos, sino también que lleguen arriba. Que lleguen a quienes tomaron estas decisiones. A quienes cínicamente mantenían un discurso de transparencia, pero al final no le cumplieron al pueblo. Este gobierno, con orgullo, puede decir que la obra beneficiará a 108 mil salvadoreños. Ya está concluida en sus segmentos 1 y 2. Además, superamos los procesos legales, consecuencia de toda esta irregularidad del pasado. Recuperamos el dinero que ellos entregaron como anticipo y ya estamos construyendo el segmento 3 de este proyecto. De 3.25 kilómetros de carretera a 4 carriles que van a mejorar la conectividad de toda la carretera litoral. Como ya decía, sacar el país de donde lo dejaron los gobiernos de los últimos 30 años es un reto grande. Pero lo estamos haciendo. Desde hace un año nos encontramos, como el caso del Bypass de la Libertad, en donde el dinero se daba y las cosas no se hacían. Eso significaron grandes gastos de dinero al pueblo, pero que no atendieron la verdadera causa de los problemas. Un duro de esos casos es la residencial Santa Lucía. Solo 5 años después de su construcción, la residencial ya presentaba problemas con los hundimientos al final de su calle principal. Y esta situación ha estado presente para las familias en más de 15 años. Muchos fueron a decirle a las familias que les iban a resolver el problema, pero al final todo quedó en promesas vacías. Por nuestra parte, tal y como nos lo ha encomendado nuestro presidente Nayib Bukele, porque nos debemos a nuestra gente, que es el pueblo salvadoreño, comenzamos a responder e iniciamos una obra de 4.4 millones de dólares para reconstruir y mejorar la zona. No solo vamos a restituir los taludes afectados, sino garantizaremos una adecuada evacuación de las aguas, tanto de la residencial como de sectores aledaños. Y queremos hacer más obras. Por eso, desde el primer mes del gobierno, gestionamos una donación y un préstamo por parte del gobierno de Alemania bajo el programa KFW para reducir la vulnerabilidad en diferentes partes de nuestro país. Se tuvieron que caer puentes, formar cárcavas, colapsar viviendas, para que este programa fuera ratificado. Y aún esperamos respuestas para solucionar otros problemas urgentes de nuestro país. Este año hemos atendido cárcavas, tanto en zonas residenciales como en carreteras. A través del Fondo de Conservación Vial, hemos realizado más de 336 proyectos en carretera y hemos atendido más de 2.000 emergencias. Con una inversión de 4.34 millones, fortalecimos parte de la red logística nacional, como nunca antes sería hecho. Hemos mejorado 18 kilómetros de carretera desde el límite departamental de Sonzonate hasta el desvío de Santa Isabel y Guatán. Otro proyecto importante fue la mejora de la carretera de San Salvador a Sonzonate en el tramo que conecta desde Armenia hacia San Julián con una inversión de 11.78 millones de dólares que beneficiaron a 518.522 personas. En el pasado, rehabilitaban cada año 5 kilómetros de la carretera desde el Kilo 5 hasta la frontera de La Chadura. Un tramo que tiene 45, 43 kilómetros. A ese ritmo, iban a terminar en 8 años. Pero hoy las cosas han cambiado. Nosotros estamos rehabilitando toda la carretera, los 43 kilómetros. Y además, ya diseñamos y estamos a punto de construir un nuevo puente a 4 carriles en La Chadura, junto con una nueva apertura de carretera en la zona a 4 carriles. Con estas obras, vamos a favorecer a todo el transporte de carga que usa el puerto de Acajutla y a quienes viajan a la frontera de La Chadura, una de las vías con más alto tránsito entre El Salvador y Guatemala. Como parte de un impulso al turismo del oriente del país, se pavimentaron 2 kilómetros desde Vío El Cuc, en San Miguel hasta Intipucá. Además, licitamos el diseño de una nueva carretera, desde la playa El Obispo hasta la playa El Sonto, como parte del proyecto Sur City. A la vez, licitamos la construcción de tres muelles en el Golfo de Fonseca, Punta Chiquirín, Conchagüita y Zacatío, los cuales mejorarán la parte turística en la zona. Iluminamos con tecnología LED y colocamos cámaras de biovigilancia en una de las principales vías que nos conectan con el resto del mundo, la carretera Comalapa. En total, durante el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, entre el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial, hemos invertido 392.41 millones de dólares para mejorar la conectividad, la logística y la gestión estratégica del riesgo en nuestro país, generando miles de empleos directos e indirectos, y todo esto hecho de manera transparente. Desde el Viceministerio de Transporte, hemos suspendido la compensación económica a más de 300 unidades de transporte. Unidades que administraciones anteriores pagaron millones de dólares y no tenían llantas, motor, asientos, ventanas y puertas. Además de la infraestructura vial y el transporte, una de las inversiones sociales más palpables que este gobierno ha hecho es la rehabilitación de la planta potabilizadora de las pavas en el municipio de San Pablo, Tacachico, La Libertad. Los 78.7 millones de dólares invertidos por ANDA, institución adscrita a este ministerio, tendrán beneficios en al menos 1.5 millones de salvadoreños residentes en el área metropolitana de San Salvador. Además, en este año se incorporaron 31 pozos nuevos y una fuente de nacimiento a la red de abastecimiento nacional. Estas 32 fuentes beneficiarán a más de 300 mil habitantes por una inversión de 6.5 millones. También se han rehabilitado 64 pozos por una inversión de 6.9 millones de dólares con un beneficio directo a más de 530 mil personas. Antes las obras solo se quedaban en promesas vacías. Ahora la diferencia del pasado es que las obras sí se hacen. Además, junto a CEPA, institución también adscrita a este ministerio, estamos trabajando en el estudio para construir un nuevo aeropuerto en el oriente del país. También trabajamos en el estudio del tren del Pacífico. CEPA desde el primer día trabajó en un nuevo mecanismo de transporte multimodal. Por eso es que el ferry entre El Salvador y Costa Rica será una realidad. Proyectos que mejorarán el turismo y el desarrollo logístico de nuestro país. Sin embargo, estos no son tiempos ordinarios. El gobierno de El Salvador, como la gran mayoría de países del mundo, hace todo su esfuerzo y prioriza todos sus recursos para enfrentar la amenaza de la pandemia del COVID-19. La prioridad definida desde el Ejecutivo es defender la vida de la población. Que, por cierto, todavía tienen al país sin ley para proteger a los albodeños. Ya pasó más de un mes y medio. Nosotros, como parte de un gabinete articulado por instrucciones de nuestro presidente, Nayib Bukele, desde el mes de marzo, Obras Públicas y Transporte apoya hombro a hombro al Ministerio de Salud y al Instituto del Seguro Social. Nuestra misión es resguardar la vida de nuestros hermanos. Desde entonces, en coordinación con salud, habilitamos cuatro hospitales temporales. Sí, cuatro. Aunque muchos dicen que no hay hospitales temporales. para atender a más de 700 pacientes de COVID-19. De esa misma forma, intervenimos todos los hospitales de la Red Pública Nacional y dos hospitales del Seguro Social. En esta labor titánica y con el tiempo en nuestra contra, nos encontramos en el peor escenario posible. Pisos destruidos, áreas de atención de pacientes en pésimo estado, techos con filtraciones que ponían en riesgo al personal de salud y serios daños en el equipo médico. Problemas en el sistema eléctrico, aires acondicionados, entre otros. Pero el rostro de nuestros hospitales hoy es otro. Actualmente, nuestro país cuenta con 32 hospitales reconstruidos de la Red Pública Nacional. Más de cuatro hospitales temporales que atienden la emergencia de la pandemia de COVID-19. Y seguiremos trabajando. El presidente Nayib Bukele nos encomendó construir el proyecto de salud más ambicioso y emblemático de la historia de nuestro país. Que, además, tiene el reconocimiento no solo del país, sino del mundo. El Hospital El Salvador. Este es un centro hospitalario de primer mundo, con el cual le hemos devuelto la dignidad a nuestra población. En este hospital daremos auxilio médico a más de 2.500 pacientes. pese a críticas absurdas y tendenciosas, sin importar que el único objetivo del hospital es salvar vidas de los salvadoreños, ya el Hospital El Salvador es una realidad. La fase 1 atiende ya a muchos de nuestros hermanos y hemos concluido la obra civil de la fase 2. Y todo esto sin contar con el apoyo de muchos de ustedes. actualmente avanzamos en la construcción de la fase 3. Además, a través del Viceministerio de Transporte apoyamos al Ministerio de Salud en el transporte de su personal. Transportamos tanto a los médicos de la primera línea como al resto de personal que atiende la red nacional. El Viceministerio de Transporte ha facilitado además el transporte de pacientes desde sus casas hacia los hospitales y de regreso. Hemos apoyado también el transporte de medicamentos y de pruebas de COVID-19 a lo largo y ancho de nuestro país. Por último, y como parte de un gobierno articulado, el Ministerio de Obras Públicas a través de un convenio con el Ministerio de Agricultura coordina la logística de distribución de alimentos. Con este esfuerzo buscamos abordar integralmente las distintas necesidades de nuestra población. Sabemos que por años no recibieron ayuda, pero con este gobierno es diferente. No ha sido fácil, han sido circunstancias difíciles y hechos inesperados. Un año que nos ha valorado, que nos ha obligado a valorar lo más preciado, la vida. Y por la vida de los salvadoreños seguiremos trabajando hasta que nuestras fuerzas lo permitan. Quiero resumir en la siguiente frase nuestro trabajo a lo largo de este desafiante de año. Hemos resuelto en 12 meses muchas de las obras que nos dejaron como deuda. En cuatro meses reconstruimos junto al Ministerio de Salud lo que nos dejaron en 30 años de ineficiencia en la salud pública y en todos los ámbitos de nuestro país. En un año transparentamos la institución constructora de El Salvador. Esa misma donde se consumaron emblemáticos casos de corrupción. En apenas un año hemos realizado cientos de obras en todo el territorio nacional. Obras que han llevado desarrollo y le han devuelto la dignidad a un pueblo que por muchos años estuvo en el olvido. Y lo más importante todo esto lo hemos hecho en un año. Imaginen lo que haremos en los próximos cuatro años. Como dice nuestro presidente el dinero alcanza cuando nadie roba. Muchas gracias honorable y querido pueblo salvadoreño.